¡Se está derrumbando! ¡Moveos! ¡Que no os cojan derrumbamiento! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡San! ¡Deprisa! ¡Esa puta no aguantará mucho! Lo sé, ya me voy. ¡Helena! ¡Que vengan los del Super 35! Sin controlar el espacio aéreo es demasiado peligroso. Use el monorraíl cerca de su posición. ¡No! ¡Nos vamos volando! Yo voy en el monorraíl. Tú y tus malditos caprichos. ¡Hon industria! ¡No! ¡Hon industria! ¡San! ¡Hon industria! ¡Suscríbete al canal!